Todo el mundo me hablaba maravillas de los Soundcore Liberty 3 Pro Y yo pensaba, bueno, bueno, no será tanto, no será tanto, no será tanto Uh, madre mía Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre los Soundcore Liberty 3 Pro O al menos quieres saber cómo suenan, o quieres saber qué tal la cancelación de ruido O quieres saber cómo se manejan, o quieres saber qué tal el diseño, si se caen, si no se caen Bueno, pues has venido al lugar correcto No te vayas porque aquí te voy a responder a todas las preguntas sobre los Soundcore Liberty 3 Pro Y si la pregunta que tú buscabas no está en el vídeo, ponle en los comentarios Que si no yo seguramente otro usuario te la sabrá responder ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino Si eres suscriptor, gracias por volver Y si no... ¿A qué esperas? Y dale a la campanilla, hombre, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos Bueno, pues me habían hablado mucho de los Soundcore Liberty 3 Pro Por fin los tengo Ahora ya sé por qué todo el mundo hablaba de ellos Ahora ya sé por qué todo el mundo dice que suenan tan bien, ¿vale? Porque los he podido probar Y vamos con la primera pregunta ¿Qué tal se oyen? Madre mía, ¿qué tal se oyen? Bueno, pues cómo te lo diría Mira, estos han sido los primeros auriculares de alta resolución inalámbricos También hicimos unos Sony hace tiempo Los XM4, maravillosos, los mejores del mundo y los sigo pensando Y luego vienen estos, ¿por qué? Pues porque oyes un violín y notas la textura de la madera Oyes un tema con percusión suave de jazz y notas las escobillas como se van paseando por encima del tambor Oyes a alguien que tiene unos shakers Y parece que te estén sacudiendo los shakers dentro de la cabeza Estoy alucinando con el brillo y con la gran calidad de los agudos que tienen estos auriculares Pero bueno, es que también tienen unas maravillosas frecuencias medias Unos graves que no son atronadores ni te retumban excesivamente en la cabeza No son exagerados, pero son excelentes Como tienen que ser Todos los rangos y frecuencias que puede dar este auricular Son para quitarse el sombrero Porque además admite los códecs normal SBC El audio de alta calidad AAC Pero también tiene LDAC El audio de alta resolución inalámbrico Lo que pasa es que, cuidado, porque te tengo que decir que cuando seleccionas LDAC El máximo códec que puede admitir estos auriculares Hay alguna vez que se corta Depende de donde lleves el teléfono en el bolsillo de delante, de detrás El ancho de banda que necesita LDAC Pues hay veces que no llevan Y lo bueno que tienen es que te hace una ecualización personalizada Con una audiometría que te hace antes de empezar a utilizarlos Para crear el perfil de ecualización idóneo para tu audición Porque no todos oímos las mismas frecuencias en un volumen o en otro Pues no, no todos oímos igual Aunque luego también tiene un montón de ecualizaciones preconfiguradas Y realizadas por técnicos y productores de sonido Ganadores de premios Grammy Según pone en la caja 20 ganadores de premios Grammy O bueno, ganadores de hasta 20 premios entre todos O sea que, bueno, algo deben saber Y si me preguntas por el volumen Pues te diré que tienen volumen suficiente También dependerá de la grabación que estés escuchando De los niveles de grabación que estés escuchando Pero yo hay veces que los he puesto al máximo Y digo, vale, aquí es mi volumen ideal Y ha habido veces que los he tenido que bajar un poco Porque el volumen era excesivo Que sepas también que los pongas al nivel que los pongas En ningún momento te van a saturar Y luego en las llamadas también Es una experiencia correcta Una experiencia buena, de calidad Tiene tres micros en cada auricular Y si te parece Vamos a probar qué tal se oyen los micros Cuando hablamos a través de ellos Nuestra clásica prueba Probando, probando 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 A mayor que voy A mayor que voy Probando 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 A mayor que voy Con mi son core Siguiente pregunta ¿Qué tal la cancelación de ruido? Pues mira De la misma forma que te tengo que decir Que el sonido de estos auriculares Es para quitarse el sombrero En todos sus aspectos Y en todas sus versiones Y en todas sus frecuencias En el caso de la cancelación de ruido No lo es Es decir Es buena cancelación de ruido Porque además También tiene Una cancelación de ruido adaptativa Y si estás en un entorno muy ruidoso También te puedes hacer Una personalización De la cancelación de ruido En ese momento Y vas a tener Pues lo máximo Que puede conseguir Estos auriculares Pero aún así Tampoco es aquella cancelación de ruido Tan bestia Que se puede conseguir Con otros auriculares Como los Sony O como incluso La tecnología Quiet Max De One More Que es brutal En este caso Ellos apuestan Por no hacerte Esa sensación de vacío Que puedes encontrar En otros sitios Sí que es verdad Que aquí No tienes esa sensación de vacío Que a muchos les molesta Pero eliminan Esa sensación de vacío A cambio O a costa De no reducir Tanto el ruido de ambiente Siguiente pregunta ¿Cuánto dura la batería? Pues mira En este caso Te tengo que decir Que es muy buena La batería De estos auriculares Porque es de hasta 8 horas No es habitual Encontrarse auriculares Que tengan una autonomía propia Con una sola carga De 8 horas Normalmente son 4, 5, 6 Pero no 8 Y 8 como máximo Vale Luego Enciendes el codec LDAC Y le enciendes La cancelación de ruido Y naturalmente Y los pones a máximo de volumen Igual en lugar de 8 Pues igual te llegan a 6 horas Porque también se va a reducir En función del uso que hagas Y luego con las cargas Que te puede dar el estuche Que también me gusta mucho Luego hablaremos del diseño Llega hasta un máximo De 32 horas Que evidentemente No van a ser 32 Si lo utilizas Con todas sus características Y con todas sus virtudes Pero bueno Hablando de virtudes Que sepas que tiene carga inalámbrica Lo puedes poner encima De un cargador inalámbrico Y te va a cargar perfectamente Y que también le puedes dar 15 minutos de carga Y te va a dar 3 horas de reproducción de música Siguiente pregunta ¿Están bien diseñados? Pues aquí A lo mejor vas a discrepar De mí Hay una cosa que no me acaba de convencer Y es la forma de quitarlos Del estuche Según como Cuesta un poco Si no quieres que se te caigan O si no quieres tocar el panel táctil Pero bueno Tienen una forma un poco rara Porque Es como si tuvieran dos cuerpos Uno es el de la aleta Ahora hablaremos de las aletas Y luego es el cuerpo del panel táctil Que cuando te los pones Sobresalen un poco Sobresalen un poco Y me recuerdan A los Bose Soundsport Free Aquellos que parecían unas trompetillas Estos no parecen tanto unas trompetillas Como Shrek De aquellas que se te salen tanto Pero también bastante Se salen bastante Aunque sobresalen Pero no se caen En ningún caso Se te van a caer Por dos motivos El primero Es porque Las puntas de goma Son de una silicona muy finita Que se adapta Y entra muy bien Además en la caja La caja está muy bien presentada El packaging me encanta Aquí en la caja Te vienen Una colección De gomas Como puedes ver Que bueno También las estás viendo De otra forma Una colección de gomas Y una colección De aletas ¿Qué son las aletas? Son una especie De protuberancias De plástico De goma Que se meten aquí Los pliegues de la oreja Para sujetarse Y para que se queden Bien fijadísimos Porque tú te los pones Y entonces los tuerces Un poquito Los giras Y ya se te quedan ahí fijados Y no se te van a caer Aunque te vayas A practicar deporte Porque puedes ir A practicar deporte con ellos Sin ningún problema Porque son IPX4 Pero ya te digo La forma es poco ortodoxa Sí que es verdad Que es poco ortodoxa Aunque yo te recomiendo También que vayas probando Todas las puntas de goma Todos los tamaños Todos los tamaños de aleta Y vayas viendo Qué combinación Se ajusta más A la física de tus orejas Yo por ejemplo Tengo una oreja Con un agujero Más pequeño que el otro Entonces he adaptado Las puntas de goma Una es de un tamaño Otra es de otro Y siempre he puesto Las que se me han ajustado mejor Y además Te puedes hacer Una prueba de ajuste Con la aplicación de Soundcore Que es una aplicación Por cierto Muy bien hecha Muy bien traducida Parece que sea internacional No parece en chinos Pues son chinos Es que cuando quieres hacer Una cosa bien Pues la haces Y punto Y los que no hacen bien Las cosas Es porque no quieren Por desidia Por dejadez Y bueno Materiales de mucha calidad Especialmente en el cono Que se introduce en la oreja Con un driver coaxial Buenísimo También ACAA 2.0 Y un estuche Que también es curioso Porque es deslizante Fíjate Es un estuche Que se desliza Para abrirse ¿Veis? Y está muy bien Porque tiene Los LEDs Aquí de carga Y también Unos LEDs interiores Que te dicen La carga O cuando están cargando Los auriculares ¿Los veis aquí? Siguiente pregunta ¿Tienen conexión multipunto? Pues sí Tienen conexión multipunto Bueno Multipunto no Bipunto Porque solo tiene conexión A dos dispositivos a la vez A dos teléfonos móviles A un móvil y una tele A un móvil y un ordenador A lo que sea Porque Vas a poder utilizar Las dos fuentes de audio Si utilizas una No vas a poder utilizar la otra Para poder Arrancar de un sitio Tienes que parar Primero del otro Pues paras de un YouTube Y le das a otro Spotify Y si quieres volver al otro YouTube Pues tienes que parar Spotify primero Y volver al otro También te digo Que no es compatible Con el códec LDAC O sea que Si te conectas A dos dispositivos a la vez No vas a tener El audio de alta resolución Que por cierto Si eres audiófilo Si eres muy melómano No vas a escuchar Spotify Vas a escuchar Pues audio en alta resolución ¿Dónde hay audio en alta resolución? Y que sea gratis Pues hay listas de reproducción De YouTube Por ejemplo Puedes escuchar listas En formato LDAC Un audio de alta calidad Con un gran bitrate Para que se escuche Con la máxima fidelidad posible Bueno pues Te voy a dar un truco ¿Tú sabes cómo escuchar YouTube Con la pantalla del móvil apagada? Se puede hacer Apunta, apunta Tienes que ir a Google Chrome Abrir una pestaña Y poner esa pestaña En modo de vista de escritorio Entonces vas a www.youtube.com No a la versión móvil Sino a www.youtube.com Y entonces vas a ver La versión completa De la página de YouTube Ahí buscas lo que quieras Reproduces el vídeo O la lista que tú quieras Y cuando ya se esté reproduciendo Tú sales de Google Chrome Y deslizas hacia abajo Para bajar la persiana De todos los controles Y ahí te va a aparecer El control de YouTube Que se te acaba de apagar Bueno pues se te acaba de apagar Y se ha parado la música Pero tú le puedes dar Con el reproductor que tienes ahí Y le das a play Y ya puedes apagar el teléfono Y metértelo en el bolsillo O entre las nalgas Que hay gente que se la aguanta Y ya tienes música en alta resolución Y gratis Siguiente pregunta ¿Qué tal el manejo táctil? Pues puedes hacer Lo que te dé la gana Con el manejo táctil De estos auriculares Porque cada una de las funciones Un toque Dos toques Tres toques O sostener pulsado Es activable O desactivable Yo lo tengo Que con una pulsación En el derecho Me suba el volumen En el izquierdo Me baje el volumen Un poquito cada vez que le doy Que con dos toques Pues me reproduzca O me pause la música En el otro Me pase a la siguiente canción Que con tres toques En cualquiera de los dos Me vaya al asistente de voz Que yo tenga predeterminado En el móvil Y sosteniendo pulsado Lo que va a hacer Es pasar De cancelación de ruido A modo transparencia Modo transparencia total Para que entres en una cafetería Y puedas pedir tu café Sin necesidad De quitarte los auriculares Pues eso También lo puedes hacer Y cada uno de estos toques Es absolutamente personalizable Siguiente pregunta ¿Tienen sensor de quitopongo? Que si me los quito Se para la música Y si me los pongo Se reanuda la música Bueno, pues en este caso No tienen sensor de quitopongo Sino que tienen sensor de quito Porque cuando te los quitas Se para la música O se pone en pausa Pero cuando te los vuelves a poner No Y eso no es controlable Ni actualizable Ni personalizable Desde la aplicación Sencillamente Cuando te los quitas Si se detiene la música Pero cuando te los vuelves a poner Tienes que darle Un par de toques O lo que tú hayas configurado Para reanudar la música Siguiente pregunta ¿Puedo usar un solo auricular? Sí Indistintamente Puedes usar tanto uno Como el otro El izquierdo O el derecho Si te acaba la batería Uno Pues lo quitas Te pones el otro Y sigues funcionando Perfectamente Porque quizá Pues necesitas Una oreja libre Pues para atender al público O lo que sea Y con el otro Pues vas escuchando la radio Porque tu jefe no te dice nada Bueno, pues perfecto Puedes hacerlo E incluso atender llamadas Con uno o con otro Es indistinto No hay problema Y última pregunta ¿Cuánto cuestan? Pues mira Estamos de enhorabuena Porque a fecha de grabación De este vídeo Ahora mismo que estoy grabando Este vídeo El precio es de 119 euros Que dices Bueno, pero si están Más o menos parejos Con los Sony XM4 O con otros No, pues mira Estos cuestan 119 Que valían 159 Pero hay una rebaja Que si hay un cupón Un descuento de 40 euros Que no sé qué Que no sé cuánto Oye Y los tienes en color negro En color blanco En color gris O en color lila Para que puedas elegir Pero creo que Al menos hoy Cuestan todos Lo mismo 119 euros Y hasta aquí Los Soundcore Liberty 3 Pro Espero que te hayan gustado Mucho Tanto como a mí Deja un comentario Aquí En los comentarios O la pregunta que quieras Y yo Todos los voy a leer Y todos los voy a contestar Siempre que os pueda Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!